Con el voto favorable de 119 legisladores, fue aprobado el Acuerdo Legislativo 1-2022, mediante el cual se convoca a la integración e instalación de la Comisión de Postulación para llevar a cabo el proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Este proceso se fundamenta en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que también indica que la Comisión de Postulación se integra por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien dirige la instancia, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. El Pleno del Congreso trazó el punto de partida para este proceso de elección que definirá al profesional que se encargará de dirigir el ente investigador para los próximos cuatro años. La novena legislatura del Congreso de la República Sigue trabajando para usted.